Amigos de Lucha Libre, el arte de Goch, nuevamente estamos aquí en el gimnasio del profesor Shuel Guerrero con otro profesor, precisamente estamos con el profesor Ojo de Tigre y hoy venimos a platicar de tres personajes que recientemente se fueron de este plano terrenal tres personajes muy representantes o muy representativos de nuestra lucha libre El Perro Aguayo, Francisco Alonso Luterot y César González Silberkin profesor cuéntenos un poquito de lo que recuerde de ellos, alguna vivencia, alguna anécdota que tenga precisamente de estos tres grandes personajes de nuestra lucha libre pues primeramente Dios, buenas tardes, pues le platicaré de los tres personajes que mencionas principalmente, bueno que fue parte de mi historia cuando debuté como Ojo de Tigre y me dio la alternativa de presentarme en la Arena México fue el señor Paco Alonso Luterot en ese tiempo fue el principal Lucha Usted como Ojo de Tigre aquí en la empresa y me debutó un 15 de septiembre en la Arena México en 1983 ¿En 1983? En 1983 ¿Cómo era Don Francisco Alonso? Pues una persona muy amable en el aspecto pues de ver que en ese tiempo estaba en mi 50 aniversario de la lucha libre y nos dio una gran oportunidad a mí, a varios compañeros yo puedo hablar de pues muchos MS1 Benzebú Masacre este Fuerza Guerrera Que son luchadores digamos de la camada de Ojo de Tigre Sí, exactamente en ese tiempo nos dieron la alternativa de presentarnos en esa en la la cantadera de la lucha libre en la Arena México ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo duró usted ahí en la en la empresa mexicana? En la empresa mexicana de lucha libre duré medio año nada más medio año fue el término que se ha llenado ¿Y por qué sale usted de de la empresa? Porque había ciertas diferencias con el señor programador de la empresa Juan Eber no era pues no era de la gente pues de algún modo pues adherida a él a que me programara más seguido no luchaba con este personaje una lucha cada este día era muy poco para para la publicidad que se me había dado y no opté por por ir por verme super libre en ese momento Y bueno vamos se retira usted de la empresa pero digamos que se retira usted en buenos términos deja usted las puertas abiertas Pues sí porque nunca hubo mal entendido con la empresa salí en los buenos términos posteriormente como te vuelvo a repetir me volví super libre el cliente de Toreo pabellón azteca toda esa esa trayectoria y hasta ahorita que seguimos luchando independientemente ¿Tiene usted algún recuerdo en particular de digo es que más recuerdo que precisamente la primera oportunidad pero ¿Tiene algún recuerdo en particular alguna anécdota con el señor Francisco Alonso? Pues en lo general no era muy para pasarlo a ver a sus oficinas era un poco complicado era medio complicado tenía uno que hacer una ingeniería para para poder pasar a explicarle los problemas que tenía uno de programas de que no había trabajo si había trabajo entonces para poder estar con él era muy complicado pasar a las oficinas Bueno y hablando platicando un poquito de don Pedro Aguayo también del perro Aguayo ¿Tiene usted alguna alguna anécdota alguna vivencia con don Pedro? Pues no pues trabajábamos en varias clases en la misma programación con él era una persona muy muy disciplinada y muy entregada a lo que era la lucha libre él en cada lucha si no daba al 100 daba al 120 si se puede decir así entonces él fue un luchadorazo un ícono de la lucha libre que se recuerda con cariño y en varias plazas yo conviví con él no de pareja ni de rival pero convivimos Doreo Guadalajara Monterrey y en varias plazas Y siendo siendo la la superestrella que el señor era como era regularmente digamos con sus compañeros digo sin hacer un menosprecio ni nada que se le parezca como era con sus compañeros en general los que obviamente no estaban a lo mejor al nivel que tenía en ese entonces pues se veía ahí en los vestidores pues tranquilo señor de algún modo convivir con los compañeros rivales en su momento Aníbal este Babyface este como le diré Caos todos esos grandes rivales que tuvo compañeros los villanos 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 terceros Fisman fue 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 una cosa bonita en ese tiempo en ese momento estar conviviendo con ellos ver las grandes figuras en ese tiempo que eran villanos Fisman brazos perro una cosa especial pero tenía buen trato hacia hacia sus compañeros digamos de no del mismo nivel muchísimo y bueno platicando a lo mejor de César González Silver King quien a lo mejor igual no fue a lo mejor tan de su tiempo pero bueno en este pequeño gran mundo de la lucha libre pues yo creo que alguna alguna anécdota tendrá alguna vivencia pues si parte de la arena López Mateos del señor Héctor Guzmán ahí una ocasión fuimos programados los dos Black Tiger y Yojo del Tigre como Black Tiger precisamente lo está diciendo usted como Black Tiger y Yojo del Tigre haciendo trío ahí en la arena López Mateos fue pues un momento especial porque venía de Japón venía con el personaje que ganó de Japón entonces estaba o sea que estaba completamente en boga en boga de lo de Black Tiger y obviamente pues muy llamativa una pareja con el gofo de Tigre pues si era atractivo porque el personaje decían que era japonés exactamente entonces él era japonés el personaje que traigo yo como de Tigre pues también es de parte hecho a la sombra de Tigre en Mascarada yo soy hecho a la sombra de Tigre en Mascarada y personalmente como era era serio era chalachero era de chalachero convivía con todos era amable y con todo reaba con todos los compañeros muchas gracias si 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 periquín gran compañero fuimos contrincantes muchísimas veces luchador muy completo cuando tuve el pajín completo junior el mundial UWA hice dos defensas excitadas con él era muy muy versátil en su lucha casi no era ras de lona tenía más aéreo más de rapidez correr castigos ni quería ver casi no le gustaba mucho pero para el peso que tenía hacía mortales hacía planchas era muy aéreo que así nos sorprendía a todos que sal de toneladas dominaba la cuestión aérea sin hacer comparaciones yo lo considero más completo que su hermano Manuel Pablo este lástima se nos adelantó en el camino pero nos dejó ese ese ejemplo de que un honor de empuje siempre de buen humor siempre vacilando y yo que yo le escucho ah tengo el tabique al desviado hace 20 años siempre de una de una patada del montoreo de un oficio fue fue del hacia mí fue también sí ya que del oficio también fue ahí también Manuel también es parte de no no por eso se les recuerdo mucho cuando se es parte pero sí Silver King gran atleta un ejemplo a seguir pero bueno la función ya lo continuaba el señor Francisco Lóterot casi no lo traté nada más tuve la oportunidad de platicar una vez en su oficina y muchos trámites burocráticos para hablar con él y gracias a él también recordaba amigo brazo de oro platicé con él y por comentarios de varios compañeros siempre que lo veía en un video del toreo cuando vea ese yo que ya tenía ese muchacho con él aquí en América la última cuando el tiempo que estuve ahí pues no se dieron las cosas y la verdad de las temporadas en América pero aún a pesar de no darse las cosas como usted dice si estuvo un ratito ¿no? si estuve dos temporadas la última en un año y medio como año y medio estuve ahí en la en la en la México varias veces hice para el último guerrero ahí había trámites para algún algún trío con el guerrero de la muerte un chico de Guadalajara y si Francisco no lo traté tanto obviamente como se llamó el centro en la tarde este pero si se le acuerdan buenos recuerdos que la única vez que platiqué con él bien 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 en su oficina y del señor Aguayo pues tantas anécdotas me tocó luchar este frecuentemente con él en provincia y además en su época de el retiro alguna vez también cuando su hijo también luchas con su hijo y pues también no era muy técnico pero era gentil es lo que siempre le llamó la atención a la gente que se tuvo que seleccionar siempre contra la corriente es otro gran ejemplo de cómo debe ir uno enfrentándonos a los rivales entonces son compañeros que ya están y algún día los alcanzaremos y más les puedo hablar de silver lo enfrenté muchas veces pero definitivamente bueno el caso del perro aguayo es una una leyenda él sí yo creo que digo a veces está mal utilizado el término leyenda yo creo que en el caso de él sí una leyenda digo porque hasta la gente que no es aficionada a este deporte bueno dice el perro aguayo y saben quién es el perro aguayo definitivo es una leyenda se transformaba uno lo veía en la calle lo veía caminando en dificultad pero como sucede con muchos de nosotros se come en la máscara con las zapatillas y sale la otra personalidad así uno lo veía poner en la calle y hacia avanzando los pies una de caminar pero ya nada que ver y siempre para adelante para adelante para adelante contra la corriente y bueno ya en un plano ya en un plano más personal como era digo siendo siendo la figura la estrella que le era como era ya en el plano personal era muy humilde en ese aspecto no se creía más y yo platicaba con los chicos que iban iniciando la primera lucha les daba consejos este vacilaban con lo vacilaban mucho los compañeros de su mismo nivel un amigo a los compañeros este le gustaba mucho fuerte maraca una gran personalidad inugnada de esa arrogancia que los jóvenes que hoy vemos muchas veces se la creen de deberes no, nada que ver con todo humildad el señor Pedro Pedro bueno personalmente no recuerda alguna anécdota con él casi no a pesar de coincidir muchísimas veces en finidad de veces en finidad de veces en el programa del torreo del circuito independiente estrenamos el respeto con el señor como está buenas noches buenas tardes y escuchar las anécdotas que él comentaba los consejos que a veces nos daban pero personalmente no tuve así la información todavía yo que sí no iniciaba apenas y pues obviamente muchas veces hablamos un poco para la gente de la misma jerarquía sí entonces este en el torse de personal no el silver sí el silver comentábamos que era muy difícil trabajar el silver era muy aéreo muy ágil muy dinámico el texano también muchos lo recuerdan igual de pareja como los con boys con el dandy pero texano también sabe luchar y era muy buen luchador y los aficionados nuevos no saben que él fue campeón mundial y cuando iniciábamos los misioneros entre el subir de peso y no perdió el campeonato el renuncio renuncio a él y que no daba el peso pero cuando se iba a luchar era el olímpico de los tres luchadores el signo era más efectivo más de rendición el texano era más de lucha olímpica y el neo navarro era más más ágil no se daba tanto la lucha a la raza de luna como ahora pero el silver king y luego el texano y le comentábamos hace rato un día nos tocó al lobo rubio al hijo del diablo y a mí y la primera lucha pues como que nos dieron un chancecito la segunda llovieron los catorrazos porque el lobo rubio le hacía broma al tecano de que el lobo rubio era viejito aún así no se veía tan mal y la segunda lucha así nos aforrearon pero sí pues que puedo decir de Silvio de Aguayo y del señor Francisco que lo hayan dicho ya mis compañeros chau